Hola chicos, chicos y chicos de Youtube Hoy y bienvenidos otra vez a mi canal Hoy no estoy sola, hoy estoy con mi prima Ella se llama Grace Entonces hoy vamos a enseñar a mi primo Que está ahí jugando con nuestro Nintendo Hoy vamos a hacer moldes Cállate, cállate Hoy vamos a hacer moldes de esto De la cocina que os enseña a hacer Primero vamos a hacer con la slime Play Doh Vamos a abrirla Yo la guardé en un cojito de esto Y esto, entonces Mientras que mi prima vaya amasándola Yo voy a ir a buscar los moldes, ¿vale? Yo quiero hacer una sirena Hola chicos, aquí estamos ya Los moldes, esta es una luna Como podéis ver Esta es una luna Esta es una estrella Esta es un círculo como con curvas Raro, si Un corazón Y un árbol de navidad Pues vamos a ello Para eso lo vamos a hacer Y vamos a partirlo en dos Ups, con esto No, espera ¿Cuánto están ahí? Me cojo Entonces, vale Te cojas esta parte Y yo me cojo esta ¿Qué? Qué grande ¿Tú tienes más? No, no tengo más ¿Eh? ¿Tía? ¿Tú tienes más? Pues vamos a eso Entonces, vamos Para eso vamos a hacer esto Mi prima va a hacer una sirena ¡Yiii! No sé cómo le va a hacer Creo que le va a hacer el apachurrado ¿Para qué? Estamos limpiando Sí, así Ya chicos Cuando ya lo tengamos Una bola Bien hecha Chicos Espero que les deis muchos likes Porque quiero hacer el porcelana Fría Para poder amasarla Y todo esto Para poder amasarla Y todo esto Entonces Necesito que le deis muchos likes Para poder Si sí os gusta O os gustaría Que hiciera la porcelana fría Pues entonces Por favor Dele like Vamos a dejar Vamos a pasarla Dele manita arriba O manita abajo Si os gusta el video Pero pon manita arriba Sirenita Déjame en los comentarios Esto Y quiero hacer el corazón Voy a hacer las partes Y luego las junto Voy a ver Un corazón Mirad Un corazón ¡Ay, ay, ay! Un corazón Ay, Dios Lesito Eso siempre me va a dar la suerte ¿Eh? Ahora estoy haciendo la barriga Vamos a amasarla Vamos a amasarla Vamos a amasarla Chicos Ya está la sirena De mi prima Como podéis ver Creo que se va a hacer Una hecha puerta Mirad, mirad Te he puesto un poco De 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 ¿Volveres a la sirena de mi? Venga, Grace No ¿Para qué? ¿Qué te hace? Qué linda Yo no hice nada Te voy a poner 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 Y aquí está mi prima Que se va a esperar De ustedes Antes de que se eche El lavabo de caracol Que me estira No Si hay de ustedes Aquí a mí también me ha echado El lavabo de caracol Como podéis ver No se ve mucho Pero bueno A mí también me han dado Pues chicos Adiós Ven